Si la base de esta gata, mis letas también Llevo peso en mi hombro pensando en ayer Rollo de la obra, tristeza del perder Pero que bien sienta estar solo pa' no depender Lejos de la gloria, rezando un ser Que no sé si exista, ya sé cómo es Que la fe nos llena el hueco, ni ha de comer Pero si no creo en alguien, no sé en qué creer Prefiero estar solo, mi musa se fue Fue mi actitud, carencia en retener Sentimientos en un mundo en donde querer Un poco más de la cuenta es igual a perder Me enfrasco en mi mambo conozco el deber Se lo debo a mi vieja por no ponerse Era evitarme ser lo que me gusta hacer Y siempre dar para adelante, estoy a tu merced Hay cosas que no cambian, aprendo constante Repito las cagadas imprudentes, bastante Por lo que no me muero, es por la sed de artista Y querer dejar huellas en las pistas restantes Ni nos vimos, nos vamos, no juren si no están cuando las papas quemaron Piendo copa y con ron en mi mano Riendo de gilapas quemarlo a mago Que el que sienta se siente, que no lo siento Por ser un ser sobresaliente Que en día se vive de excedente Pero el karma gira y es espectro viviente Soy artista, mi instinto es el guía Estoy a pico y pala, mi bala es el lirisista Que llevo mi cabeza con rimas y sintonías Que sigo mis patrones al ritmo de la movida Que sería si música la vida Que serían las caras de la gente se tornarían Si viven pensando en bienestar en la economía Y viste mis más pinchas con más en la mayoría Cosa mía, al reírme todo el día Situaciones que en pasado quizás si la lloraría Acostumbrado a vivir al borde de la guillotina Me enseñó que la mala llega a las buenas melodías Mente lista, mi propia sinfonía Acordes a parlantes, buena mi megafonía Que se maten con líneas de mierda entre la sangría Mientras gritan creyendo que así siguen siendo más real Cuarto expreso, el desquite Está igual Ni nos vimos, nos vemos, nos vamos